Durante este fin de semana se llevó a cabo la carrera de la Expo Pérez Celedón 2017, un evento que tuvo la presencia de buena cantidad de atletas y que sirvió para apoyar a la Fundación Sembrando Agua. Andrés Solís fue el gran triunfador de la prueba. Sí, antes cualquier premio, la satisfacción de poder correr primero. Y gracias a Dios hoy que me da la oportunidad de poder llegar primero para arriba muy fuerte, porque hasta ahora hay mucha evaporación, muy caliente el asfalto, pero pude sostenerme ahí entre los primeros hasta el Colegio de los Chiles. Ya empezamos la bajadita, entonces traté de mantenerme siempre y para abajo de explotar un poquito, porque ya es muy corta la distancia, entonces aprovechar al máximo cada paso y por dicha se dio hoy. Este tipo de eventos sirven para medirse con los compañeros que muchas veces comparten durante la semana. El objetivo final es medirse con los demás compañeros, bien que mal, aquí competimos durante el trayecto carrera, pero fuera de aquí somos hasta compañeros de entrenamiento, entonces el fin de colaborar y poder medir el nivel que uno tiene y con miras a mejorar siempre, siempre de buen nivel el día de hoy varios compañeros que movieron bastante la carrera, pero por dicha pudimos salir adelante hoy. La Fundación Sembrando Agua fue la gran beneficiada con este evento atlético. No contamos con muchos fondos propios, de hecho los árboles que damos los donamos, no tenemos cómo tener ingresos, no hay de otra manera, solamente con donaciones y este tipo de actividades. Los fondos son bien invertidos en una fundación que hace un gran trabajo en la preservación del ambiente. La verdad es que una fundación como la nuestra tiene muchos gastos, a pesar de que, como le digo, lo que hacemos lo donamos, los arbolitos siempre son donados, pero tenemos que darle seguimiento, la idea nuestra es vigilarlos, entre comillas, aunque sea por unos tres años, saber que realmente se siembran, para esto necesitamos estar desplazándonos a los lugares, también el traer los árboles a los lugares de reparto, digamos, también implica mucho gasto, también documentación, papelería, todo lo que es abrir una cuenta en un banco, etcétera, etcétera. El montón de gastos que tiene una fundación como esta. Un evento que dejó una buena sensación durante el fin de semana.